Yo lo maté a él porque él había salido de otro enfrentamiento Yo le decía que esto es tenerte No soy lobisón pero salgo en la luna llena Tengo tomeclob diciendo que traigo la crema Gordito blanco comiéndose toda la escena Nena, nena, nena No soy lobisón pero salgo en la luna llena Tengo a tomeclob Y hola amigos chicos y chicas de esta nueva comunidad de Free Fire Como les encuentran en el video espero que se encuentren muy bien Porque yo estoy excelentado por el hecho de que Hoy chicos estamos de vuelta con un video la verdad Un poco convencional a lo que ustedes están acostumbrados a ver en mi canal chicos Bueno en este video vamos a ver dos clips antiguos de mi canal Uno fue un directo y el otro fue un gameplay Que la verdad estuvieron fantásticos chicos Y como pudieron ver en la miniatura del video o en el titulo Vamos a hablar sobre dos épicos enfrentamientos que yo pude obtener con Donato Chicos de verdad que nunca pensé en mi canal pues hablar sobre pues solamente un enfrentamiento Pero es que esto no es un simple enfrentamiento Estos son dos épicos enfrentamientos que la verdad yo sé que a ustedes mis suscriptores les encantó chicos Y pues para los que no lo han visto por eso hago este video gente Bueno antes de empezar a ver todos estos clips de la persona que vamos a hablar Es un youtuber muy conocido en la comunidad de Día Yo Que es entre los más populares y el más popular de youtubers de Free Fire chicos Y pues porque voy a hablar de él Porque sinceramente es un jugador que la verdad me gusta mucho He visto videos de él y la verdad es un jugador muy pero que muy bueno Ya saben de que a mi me encanta todo lo competitivo Me gusta ver jugadores buenos, me gusta aceptar quienes son buenos Y pues en este caso acepto que Donato es bueno Otra cosa que les digo chicos no sé porque hay muchas personas que dicen que Donato es manco Que Donato no sabe jugar, que Donato usa un iPad y por eso juega bien No, 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 el que es bueno es bueno con lo que sea Ya sea en PC, ya sea con Mando, ya sea en Tati, ya sea como sea chicos Así que pues bueno y también este video no es para causar controversia Ni para ir al canal de él y decir Hey Mr. Steven que está diciendo manco No, estoy aceptando que es muy bueno Pero tampoco en este video vamos a decir quién es mejor Sinceramente hemos tenido dos enfrentamientos No vamos a decir quién es mejor Yo no me atrevo a decir de que soy mejor que él Ni me atrevo a decir de que él es mejor que yo Sinceramente eso no lo vamos a tocar chicos Eso le démoslo aparte, hagamos de cuenta de que los dos somos buenos Y ya está chicos Entonces, aclarado todo esto pues yo no voy a tomar ningún video de su canal Así que pues tampoco no lo voy a dejar en la descripción Porque pues ya la mayoría de ustedes lo conocen No hay necesidad Y pues vamos a arrancar a ver estos clips chicos Bueno, el primer clip que vamos a ver en este día de hoy Es un clip donde fue en un torneo que yo estaba en directo chicos Vamos a pues a separar las características de ventajas y desventajas Porque pues en los dos enfrentamientos En uno yo tuve la ventaja Y en otro Donato tuvo la ventaja Bueno, en este primer enfrentamiento chicos Fue en un torneo del día Vamos a ver Fue el día 17 de agosto chicos Yo estaba en directo Él me mató en directo Él no estaba en directo Él estaba grabando desde su iPad Que es lo que juega él Y pues vamos a verlo chicos Bueno, entonces vamos a unirle el botón de F9 Para grabar en la computadora Aquí ya estamos grabando en la computadora Y pues bueno En esta parte chicos Vamos a explicar Cómo es que él me mató tan fácil ¿No? ¿Por qué es que me mató tan fácil? Ya muchos se vieron esto Pocos no se lo han visto Así que vamos a darle play chicos Bueno Pantico le sube el volumen a esto Está muy bajito Bueno, yo creo que el volumen es así chicos El volumen es así porque yo estaba un poco callado Porque estaba en pleno directo Estaba algo concentrado Quería ganar las partidas Bueno Esto fue el inicio ¿No chicos? Esto ahí fue el inicio Quedaban 50 personas con vida 49 Minus más no fue la primera kill Pero pues bien chicos Esta fue la parte Yo estaba ahí en plan Como que revisando la zona En plan estaba ahí preocupado ¿Quién me mataba? ¿Quién no? Un casquito por uno ¿Algo es algo? Bueno Yo estaba hablando ahí en el directo chicos Estaba ahí hablando Bueno 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 Sniper mató a uno Ahí pone Sniper Ahí matamos a uno Le damos esta escopetita recortada Y nos llevamos la munición ¿No? Y dejamos las de pistola Que no la necesitamos ahora Mira Ahí me empezó a disparar Yo reaccioné Obviamente ¿No? Obviamente reaccioné La verdad estaba cagado Es un dinosaurio El celular lo tenía súper caliente Porque estaba en directo Y me di cuenta Que era un dinosaurio En plan Me doy cuenta Que era un dinosaurio Mira En plan Yo quedé Como que Yo tenía el celular El donato Es el dinosaurio El donato es el dinosaurio O sea Vamos a subirle pausa Un momentico O sea Yo tenía el celular Es más Fue con este celular chicos Con este Que ya casi no uso Pero fue con ese celular Y en plan Yo estaba así jugando Cuando yo sentí Ese disparo en la cabeza Y vi que era con MP5 Yo en plan hice esto No lo puedo creer O sea Muchas personas Pensaron de que me dio rabia Sinceramente no me dio rabia Fue más que todo Que impresionado O sea Que impactado Porque me mató con MP5 Y disparo en la cabeza O sea No hay peor humillación Que esa No hay peor humillación Hay que aceptarlo De que este Este donato Usa el El preciso en mira Y pues Realmente que lo usa muy bien Siempre apunta a la cabeza O sea Siempre da disparos En la cabeza Y eso Fue la ventaja Que él tuvo ¿Por qué la ventaja? Digo yo chicos Porque pues yo me quedé parado En plan Yo estaba ahí disparando Parado Y él solamente me apuntó a la cabeza Me pegó unos cuantos disparos Yo sin casco Y me reventó Bueno Tiene un casco por uno Y me reventó Entonces Pues la verdad Que fue una ventaja Para él Y además de eso chicos Yo estaba en directo Tenía este celular Supremamente caliente Y fue bueno No voy a sacar excusas Simplemente digo Que esas fueron las ventajas Que él tuvo A comparación Del siguiente video En donde yo lo maté Eso fue ventaja Para mí Y ya les voy a explicar Por qué fue ventaja Para mí chicos Así que nos vamos Para el otro video El otro video Fue también Una participación Del torneo Chicos Y aquí van Las ventajas Para mí Bueno Las ventajas Para mí Fueron la siguiente Chicos La primera Y la más importante Es que yo no estaba En directo El celular No estaba caliente Y pues simplemente Tenía la posibilidad De jugar un poco Más tranquilo ¿No? Porque en plan Yo en directo Estaba algo nervioso Y yo sé que ustedes Me van a entender Por qué estaba nervioso Bueno chicos En el momento En que yo lo maté A él Les voy a explicar Las ventajas Que yo tuve Y las desventajas Que él tuvo Sinceramente Lo maté Con un poquito De suerte Chicos Lo acepto Fue con un poquito De suerte Porque Donato Juega muy bien Y lo maté Con un poquitico De suerte Chicos Así que vamos A empezar Vamos a dar un poquitico A esto Bueno Esta fue la partida Número 2 Chicos Esta fue la partida Número 2 Este video Tiene más de 640 mil reproducciones Lo subí el 6 de agosto Esto fue una semana antes Y como pueden ver Yo estaba ahí Buscando enemigos Porque pues estaba Un poco más tranquilo Quería hacer bastante skill Quedaban 17 personas con vida Y como pueden ver Aquí me encuentro Al señor Antronis Ya muchos se vieron Este video Y pues ya muchos Se vieron este clip Y pues para los que No se lo han visto Aquí Matías Antronis En ese tiempo Tenía otro nombre Se llamaba Luis Y pues aquí Me lo cargué chicos Y además de eso Me encuentro a Donato Un poco más adelante Chicos Me encuentro a Donato Un poco más adelante En plan pues yo Empiezo a escuchar disparos Y cuando me di cuenta Donato Mató a Zendiego Cuando yo me acerco Un poquitico a reaccionar A ver qué es lo que pasa Y en plan veo que Donato Se estaba curando Chicos Un damele pausa Un momentico aquí Un damele pausa Un momentico aquí En plan Yo lo maté a él Porque él había salido De otro enfrentamiento De otro enfrentamiento Lo acepto chicos Lo maté con una ventaja Muy grande A comparación de que Él me mató a mí Sin ventajas Prácticamente sin ventajas Porque pues éramos Uno versus uno Sin nadie más En este caso Él había acabado De salir de un enfrentamiento Y estaba herido Cuando yo le empecé A disparar Él se estaba curando Lógicamente Yo no voy a esperar Que él se curara Obviamente había que atacar Esto era un torneo En plan yo no voy a decir Ey Donato Cálmate Cálmate Déjate Te curas Y pues después Nos enfrentamos No Obviamente no chicos Y acepto Que en esta parte Tuve una ventaja muy grande Y por eso Lo logré matar Y pues obviamente Sumándole Que pues estaba Un poco más tranquilo El teléfono no estaba Tan caliente Y en plan chicos Bueno Entonces En esta parte Podemos identificar Que yo me pues Intento rushear Y él se estaba También curando Se había terminado De curar Y como pueden ver chicos Le meto Dos escopetazos Uno en el pecho Y el otro en la cabeza Prácticamente Lo dejé sin nada Adiós Y me curo rápidamente Y me mató Chamo Naguara Venía corriendo Wow Wow Que buena Que buena Que buena crack Es que Me dejaron tocado Quería curarme ahí Y resulta que ahí Había más gente Entonces Dios Igual Fue muy buena La partida Lol Que nervios No llegué Ni al top 10 Pero igual Me divertí Chicos Lo dejé sin nada Lo reventé Literalmente Bueno Entonces Sinceramente chicos Yo este video Lo hago es como para recordar Este video no lo hago Para tirar salseo En total Nos hemos enfrentado Dos veces De las dos veces Él me ha matado una Y yo lo he matado una Sinceramente Pues hemos quedado empates Quisiera un tercer enfrentamiento Pero no lo quiero Como para en plan Para saber quién es mejor No Lo quiero como para Que en plan Divertirnos En plan Yo quiero O sea Me llama la atención Jugar contra personas Que jueguen bien Ustedes no han notado Que en las partidas Que yo hago en en vivos Cuando veo que emparejamos Con bots Me aburro Porque me gusta jugar Con personas Que sean competitivas Y en este caso Este jugador Donato Es un jugador Muy competitivo Y la verdad Pues me gustaría Tener un tercer enfrentamiento Bueno muchachos La cámara dejó de grabar En el minuto 10 Y pues que en la parte En donde yo he explicado Por qué quiero Un tercer enfrentamiento Con este gran jugador Chicos Bueno Este tercer enfrentamiento Que quiero con Donato Es simplemente Como para desempatar Estas dos veces Que nos hemos encontrado Pues en una vez Nos encontramos Y pues Él tuvo la ventaja Y la otra vez Yo tuve la ventaja Fue un poco desnivelado Por decirlo así chicos De verdad Que fue un poco desnivelado Pero pues Quiero que el tercer enfrentamiento Sea algo más nivelado En el cual Pues él tenga Las mismas cosas Y las mismas oportunidades Que yo tengo Como altura Como las mismas armas Bueno Como todas Ese tipo de cosas chicos Y pues también lo hago Con el sinónimo De entretenerlos a ustedes La verdad Que yo sé que A más de uno Les encantaría Un tercer enfrentamiento Ya sea en un torneo O ya sea creando Una sala privada Uno versus uno Como sea chicos Otra cosa que les digo Este video No es para Pues simplemente Para crear controversia No chicos Este video Se hace para recordar Estos dos épicos Entrefrentamientos Y pues Hablar sobre este jugador Que la verdad En ningún video He hablado sobre él En algunos directos Si pero pues En este video Quiero recalcar Que es un jugador Demasiado bueno Que le mando Un gran saludo Y pues que la verdad Que espero Que en algún momento Nos volvamos a encontrar Y que pues Queremos desempatados Porque la verdad Sinceramente Nunca me atreví A hacer este video Ya que pues Muchas personas Van a pensar Que yo hago este video Como por Por simplemente Ganar visitas O cosas por el estilo La verdad Yo no necesito Nada de eso chicos Yo siempre he crecido Solo en mi canal Y no necesito Nada de esas cosas Este video Lo hago Porque simplemente Me llama mucho La atención De la competencia Y pues me llama Mucho la atención Los jugadores De este estilo Como lo es Donato Chicos Así que si tu conoces A un youtuber Que sea Así igual de competitivo Que Donato O que sea igual de pro Que Donato Pues dejármelo en la caja De comentarios Lo contacto Y pues también Me enfrento con esa persona Porque la verdad Como ustedes Mis suscriptores Me conocen A mi me encanta Mucho el tema De los enfrentamientos Me gusta mucho El tema De la competencia La competencia Pues me gusta hacerlo Simplemente Y con el motivo De pues probarme A mi mismo Yo nunca compito En un torneo No es para decir Quien es mejor No Yo simplemente compito Para enterarme De mis propias habilidades Si no Nada más Y también Como para entretener Bastante a la comunidad Chicos Que yo sé que A la mayoría De ustedes También les gusta mucho El tema De la competencia Y pues simplemente Es por eso Chicos Nada más Entonces ya saben Reventar este botón De me gustas Le mando un gran saludo A este crack Que la verdad Acepto en este video Yo nunca había hablado De él Pero acepto De que es un excelente jugador Que maneja De una manera Descomunal Ese preciso En mira Que la verdad Muchas personas Comentan Que Donato Es manco Que Donato Solamente es pro Porque usa esa tablet No Donato es bueno Porque es bueno Chicos Hay otros youtubers Voy a mencionarlo No sé Otros youtubers Whatsapp Que usa su PC Bueno Él juega de la manera Que quiera Cada quien juega De la manera Que quiera Y pues simplemente Él es bueno Porque es bueno Y ya está chicos Así que ya saben Reventar ese botón De me gustas Simplemente pues Eso es todo La verdad No se me ocurre nada más Simplemente espero De que esta persona Vea este video Y pues dejármelo En la caja de comentarios Si te gustaría Ver un tercer enfrentamiento Con este crack Con esta persona Y pues ya saben chicos Nos vemos Hasta un próximo video Ya saben Dejar su buen me gusta Suscribirte Si no te has suscrito Activar esta campanita Para que no te pierdas De ningún próximo video Y nos vemos chicos Este video Lo hice como para salir Un poco de la rutina Porque pienso grabar Gameplays 2.0 Y pues quiero empezar Así ya más o menos A probar A ver ustedes Que opinan Sobre pues grabar mi cara Y estar jugando a la vez Ustedes que opinan Si la verdad Es una muy buena idea Chicos La verdad Pienso de que sí Y que yo sé Que ustedes Me van a apoyar Con esto De cambiar un poco Más los videos Y empezar a mejorar Cada día más Y más y más Chicos Así que nos vemos Si eres nuevo Por aquí Ya sabes Suscribirte Y nos vemos Hasta un próximo video Bye bye